Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos, como decía antes, al Instituto de Emprendimiento Avanzado, nuevamente en una nueva sesión de webinars que llevamos haciendo un poco desde el confinamiento, desde marzo del 2020. Llevamos más o menos tres meses impartiendo ese tipo de clases que son gratuitas para la gente que se apunta. Pero hoy tenemos un día un poco especial, un día más especial. Y es que inauguramos con Javi y con Dani, a los que presentaré ahora mismo, lo que vamos a llamar a partir de ahora los martes de los emprendedores. Hemos considerado que una parte importante de lo que podemos aportar como escuela de emprendimiento, pues era poner de manifiesto las iniciativas de emprendedores, todas las ideas de los emprendedores. Y, por tanto, nos parecía que era interesante primero marcar un día y una hora concreta para que esto se convierta. El Instituto de Emprendimiento no es solo una escuela de formación, es además un sitio de encuentro. Un sitio de encuentro de los profesionales, un sitio de encuentro de los emprendedores y un sitio de encuentro de todos aquellos que tienen ideas, que tienen buenas ideas, que tienen buenas ideas para la empresa y que tienen muy buenas ideas para poder conseguir aumentar su nivel social, su nivel económico. Y, por tanto, eso es lo que queremos, que precisamente eso sea los martes de los emprendedores. Vamos a tratar de traer todos los martes en esta sesión que abrimos a emprendedores de todo tipo, emprendedores que han tenido éxito, emprendedores que no han tenido éxito, porque también creemos que aquellos que han tenido éxito tienen mucho que enseñar también para que todos aprendamos de su actividad, de sus posibles errores. Y vamos a traer también a emprendedores que empiezan, emprendedores que están empezando y a los que, en fin, primero proyectan su idea o ponen en escena por primera vez su idea y que van a empezar a recibir a través de estas charlas, a través de estas webinars, van a empezar a poner en marcha o a contrastar su idea con el mercado, porque al final un emprendedor pues tiene como primera principal o primera idea principal o primera necesidad principal contrastar la idea de mercado, la idea con el mercado, y ver si efectivamente su idea es posible, si su idea funciona y si su idea pues tiene una buena acogida por parte de los consumidores. Nosotros, como sabéis, nuestro principal programa, estaba puesto en la portada antes, es el curso que denominamos FAS MBA, en esa idea también de rapidez, los emprendedores necesitan formarse rápidamente porque les bulle, intentan contrastar su idea lo antes posible, por lo tanto hemos creado un FAS MBA, se llama FAS así, FAS MBA, que transita por siete pilares, siete pilares que entendemos que son los que todo emprendedor debe tener, debe tener, y a lo que acompañamos, aparte de la cuestión académica, pues, y las, digamos, las iniciativas académicas, pues también se contrasta con, bueno, con experiencias del tipo que os decía antes y del que a partir de ahora los martes a las siete y media de la tarde vamos a tener siempre. Por tanto, a todos los que nos escuchan, a Javi, a Dani, por supuesto, ya tenéis una fecha marcada en rojo en el calendario, a partir de ahora y para siempre, que son los martes con nosotros, los martes de los emprendedores, a las siete y media, todos los martes, habrá siempre una ventana a los emprendedores desde esta casa. Os decía antes, justo antes de empezar a hablar, pues, os venimos a contar una idea que a mí me ha parecido sinceramente fascinante. Cuando me la encontraron por primera vez y tras las preguntas de rigor, que, en fin, todos los que nos dedicamos a esto y hemos visto muchos proyectos de este tipo hacemos, pues, vi que efectivamente había poso, había idea, había ilusión, había pasión. Un emprendedor tiene que tener pasión. Sin pasión difícilmente se puede hacer, porque para ser emprendedor hay que trabajar mucho, hay que estar muchas horas y eso solamente se hace con pasión. Descubrí en Dani y en Javi, que los presentaré ahora, ya es la segunda vez que digo esto, pero lo voy a hacer. Descubrí la pasión, la pasión por una idea. Y esa idea que han creado, pues, a mí me parece que es una idea fantástica. Porque veréis, ¿quién no ha ido a una ciudad que no conoce? ¿Quién no ha ido a una casa rural y a un pueblo que no conoce? ¿Y quién no quiere estar en contacto con los comerciantes de su zona, con los comerciantes de su barrio? Y más, ¿quién no quisiera saber rápidamente las ofertas o las promociones que el comercio cercano a su casa tiene? ¿Quién no quisiera saber eso? Pues, todo esto y muchas más cosas que nos explicarán ahora, tiene la aplicación Top Barrio que hoy presentamos y que les doy las gracias inmensas por presentarlo en nuestra casa, que es la suya ya, porque, en fin, Javi y Dani, sin casi pedírselo, pues, ya forman parte de la familia IEA, de nuestra familia de emprendedores. Y, como sabéis, pues, tenemos ya un buen número de ellos. Pues, Dani y Javi ya están en nuestra nómina para siempre de emprendedores. Ellos han creado una plataforma que se llama Top Barrio, como decía, y a la que nosotros, digamos, se conectó muy bien, la primera vez que nos lo contaron, se conectó muy bien con un programa que tenemos también desde el Instituto de Emprendimiento que hemos sacado durante el confinamiento, que se llama Acuérdate de mí. Acuérdate de mí es una... Acuérdate de mí es una iniciativa del Instituto de Emprendimiento avanzado para apoyar a los emprendedores y, más que a eso, a los reemprendedores. Es decir, a aquellos comerciantes pequeños, a aquellos empresarios pequeños que, bueno, funcionaban antes de marzo relativamente bien y que, de repente, ahora, después de esto, se tienen que reinventar, tienen que reinventar su negocio y tienen que, prácticamente, dar la vuelta al negocio, muy probablemente provocando una digitalización mayor de sus contenidos. Como digo, se conectaba muy bien con esto porque, efectivamente, la idea, ahora nos lo explicarán ellos, de Dani y Javi, es precisamente esta. Es ayudar a la digitalización, es ayudar a encontrar un espacio, un espacio común entre los consumidores, entre la gente que compramos en las tiendas y entre los comerciantes de cada una de las zonas donde nosotros nos movemos habitualmente. Pero no solo eso, os decía antes que quien no ha estado en un pueblo, en una casa rural y tienes que preguntar en el pueblo dónde hay el supermercado de turno para comprar la comida, vaya. Pues, efectivamente, eso también es posible mediante esta plataforma que hoy presentamos. Por tanto, yo estoy muy emocionado con esta iniciativa. Estoy seguro, estoy seguro, que en muy poco tiempo todo el mundo va a hablar de ella y los que os habéis conectado en esta tarde calurosa de verano, pues, estáis orgullosos, sin duda, de haber visto cómo nace y cómo nos explican, una de las primeras veces que lo van a hacer, cómo nos explican esta plataforma Dani y Javi. Dani y Javi son dos... Ahora ya se voy a presentar después de este rollo, perdonadme. Dani y Javi son dos muy buenos amigos, para empezar. Eso es lo principal y lo más importante. Dos buenas personas y dos buenos amigos. Pero además de esos son dos emprendedores natos. Uno en el campo de la informática, lleva muchísimos años y por tanto es, digamos, la parte... Si me permitís la expresión, Dani, luego seguro que me podéis corregir. Pero él es la parte técnica, o así lo veo yo, la parte técnica de esta plataforma, que es técnicamente, me parece, bastante compleja. Y Javi, pues, es otro emprendedor. Ninguno somos jóvenes ya, ellos tampoco. Pero, en fin, son jóvenes todavía porque tienen espíritu joven. Javi es la parte, digamos, más comercial. Javi se ha dedicado mucho tiempo al mundo inmobiliario. Es un mundo donde, efectivamente, pues, hay que vender, hay que convencer, hay que ayudar a que la gente se instale en su nueva casa, hay que enseñarles la casa, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que, si me permitís también, seguro que me corregís después, pues, Javi aporta esa parte, digamos, comercial, esa parte de contacto con la gente, esa parte de saber vender, que siempre decimos en nuestros cursos, en el FASMBA y en todos los cursos que hacemos, que es muy bueno tener una parte técnica, es muy bueno tener una parte de marketing, es muy bueno todo, pero ninguna empresa puede funcionar si no se vende. Y, por tanto, yo creo que entre los dos conjugan, pues, un buen equipo que conjugará, como digo, la parte comercial con la parte más técnica, más informática que ahora nos presentarán. Por tanto, dos buenos amigos, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a empezar, si os parece, por hacerles esto un poco más divertido, si os parece, pues, hemos pensado que lo mejor era hacerlo formato, diálogo, guión, entrevista. Bueno, tampoco quería yo hacer una entrevista al uso, esta es pregunta-respuesta, que es un poco de rollo, y me parecía que lo mejor era, pues, una especie de diálogo, por tanto, pues, os iré introduciendo temas, os iré preguntando, y vosotros alternativamente, como consideréis, pues, vais preguntando, os vais contestando, perdón. Y luego, como siempre hacemos, y también invito a la gente que nos está escuchando, pues, abriremos un turno de preguntas, bueno, pues, para que todos los que nos están escuchando puedan preguntar lo que les parezca oportuno y se lo haremos llegar a nuestros dos invitados de hoy. Como digo, sois, todos los que nos escucháis, unos privilegiados, porque vais a escuchar una cosa de la que se va a hablar dentro de muy poquito tiempo de una forma muy, muy importante. Por tanto, creo que empieza ya la cosa y creo que lo primero que hay que hacer es preguntaros qué es Top Barrio, qué es esta plataforma y para qué sirve, básicamente. Dani o Javi, pues, tenéis la palabra a partir de ahora, estáis en vuestra casa y, en fin, pues, como si estuviéramos en nuestra casa, vamos, que es donde estáis. Muy bien. Muchas gracias, Wilfredo. Gracias. Vamos. Pues, Top Barrio nace como una iniciativa de apoyo al pequeño comercio, ¿no?, a las tiendas de barrio que tenemos a nuestro alrededor y que día a día han visto un poco, se ven un poco afectadas con el tema de la visibilidad online, ¿no? Sobre todo, además, ahora, pues, con el confinamiento que hemos pasado, el no pasar delante de los comercios, pues, también ha provocado, y, bueno, que también ha estado cerrado en gran parte ha provocado que sea cada vez más importante esa comunicación de alguna manera online entre comerciantes y vecinos. Después de pasar por bastantes comercios en un proyecto que estuve con Google hace unos años, pues, una de las cosas que siempre se repetía en los comercios era que no tenían capacidad para invertir pues, en tener presencia en internet, ¿no?, en una página web, ya no te digo en tienda online y, bueno, pues, a partir de esa experiencia fue un poco desarrollándose la idea de intentar unificar o crear una plataforma en la que dar visibilidad a todos esos comercios, ¿no? Entonces, de ahí es donde surgió la idea de Top Barrio donde los comerciantes pueden dar de alta de manera gratuita sus comercios y a través de los medios de comunicación hoy día que tenemos a nuestra disposición como puede ser WhatsApp, mensajes directos, correo electrónico, pues, pueden ponerse en comunicación directa con sus vecinos, ¿no? Además, además, los comerciantes en la plataforma lo que pueden hacer es publicar promociones, cursos, empleo, porque al final lo que sucede con la gente es que suele estar en su casa con su, desde la comodidad de su sofá con un terminal con acceso a internet consultando, pues, qué vas, qué necesitas, ¿no?, o qué quieres comprar o qué necesidades tienes y entonces ahí es donde queremos que Top Barrio consiga llevar a los comercios de barrio a los dispositivos de los vecinos. Darle más visibilidad a los comercios de barrio. Bien, básicamente creo que lo ha contado Dani, pero nos escuchan bastantes comerciantes, bastante gente hemos invitado a las asociaciones de comerciantes de Madrid de muchas asociaciones y por tanto ¿qué ventaja competitiva, por qué uno de los que nos escucha, un comerciante, de los que nos escucha ahora mismo le conviene estar en Top Barrio? Pues, principalmente, normalmente lo que siempre nos quejaban o demandaban era que frente a competir con el marketing o la presencia online que puedan tener grandes plataformas o grandes superficies pues les era una tarea bastante imposible, digamos, ¿no? Entonces, Top Barrio lo que trata es de ser un punto de donde dirigirse para que los comerciantes estando dados de alta con sus negocios sean capaces de lanzar promociones o ofertas y que lleguen directamente mediante notificaciones a los vecinos en los dispositivos móviles, ¿no? Hoy día esto es prácticamente lo que hacen las grandes superficies o las grandes plataformas para de esa manera enganchar al consumidor y que al final acabe o bien consumiendo o bien desplazándose al centro donde realizar la compra, ¿no? Entonces, ahí es donde Top Barrio intenta ayudar al comercio de barrio, ¿no? Porque si no es mediante esa presencia online, lo que sucede al final es que los comerciantes, aunque tengan ofertas que las pongan en sus establecimientos, pues, si el consumidor no entra dentro o no pasa por delante, no es capaz de atraerle, digamos, esas promociones o esas ofertas para que entren a consumir, ¿no? Y entonces, el atractivo de Top Barrio es que a través de esas promociones que suban los comerciantes, pues, sean capaces de atraer al consumidor a consumir en su establecimiento. Bien, pero, veréis, yo que os escucho me da la sensación de que vuestra intención es conectar a los comerciantes con los consumidores. Para los consumidores, ¿qué ventajas hay? Porque, ¿qué hacéis para que para que sea atractivo para los consumidores? Para mí mismo, por ejemplo, que quiero ir con un sitio, ¿qué hacéis? ¿Qué ventajas tengo respecto de otras plataformas más al uso, más conocidas? No voy a dar ningún nombre, pero todas las tenemos en la cabeza. ¿Qué ventaja competitiva me dais a mí como consumidor, como futuro cliente de las tiendas de mi barrio? Bueno, pues, la ventaja para los consumidores principalmente es que desde la comodidad de tu casa, pues, en un momento de edad puedes enterarte de todo lo que sucede en tu barrio, ¿no? Pues, por ejemplo, si un establecimiento promueve un evento que puede ser, pues, algunos que hemos hablado con ellos, pues, hacen catas de vinos o catas de queso o para un poco fomentar el que visite en su negocio, pues, hay mucha gente que si no ha pasado por ese negocio o no se lo han contado, no se entera, ¿no? Entonces, mediante notificaciones un usuario que descargue la aplicación y que en sus preferencias, pues, marque qué es lo que le interesa dentro de su barrio, pues, después, automáticamente cuando se genere un evento o una promoción o incluso empleo, podrá recibir una notificación y saber cuándo se produce ese evento y acudir a él. Es decir, que lo que tenéis en la cabeza, lo que estáis creando es una plataforma en realidad que, como nos hemos acostumbrado tanto al móvil, ya damos por hecho que todo se va a hacer por móvil, no necesariamente, entiendo, se puede hacer con cualquier otro dispositivo, tablet, ordenador, etcétera, que en realidad lo que permite es conectar el pequeño comercio de una zona determinada con los consumidores posibles de esa zona. Exactamente. Exacto. Todos nos movemos en distintos ambientes. Uno vive en un sitio, trabaja en otro, va de vacaciones a otro, etcétera. Yo, como consumidor, en vuestra aplicación, en vuestra plataforma, ¿puedo saber en cada sitio cuáles son las tiendas que yo quiero? Ahora mismo, la plataforma, que bueno, llevamos apenas un mes y ya han empezado a interesarse, ya darse de alta bastantes negocios, pues digamos que donde haya negocios, un consumidor lo que puede hacer es una búsqueda de qué tiene en su entorno. O sea, simplemente con la geolocalización, él puede marcar dónde está, le puede decir a la aplicación dime qué tengo en mi entorno pues de un kilómetro, dos kilómetros, cinco kilómetros y la aplicación automáticamente le muestra en un mapa los negocios que tiene, qué es lo que le ofrecen, si tienen promociones, si hay eventos y eso simplemente pues con un par de clics es capaz de visualizar qué es lo que tiene en su alrededor. Pero el gran reto, recordáis todos los que nos escuchan que en fin, esto es un instrumento de emprendimiento y por tanto lo que pretendemos es ayudar en estas iniciativas a los emprendedores. Esta iniciativa vuestra, claro, dejadme que piense en voz alta lo que quizá muchos que nos escuchan están pensando. Sería fantástico cuando yo consiga tener un número de comercios muy grande y que por tanto vaya donde vaya voy a tener una serie de establecimientos que voy a conocer rápidamente cuáles son sus promociones o qué están vendiendo o cuál es su oferta del día concreta. ¿Cómo pensáis llegar a eso? Porque esta iniciativa será muy atractiva, entiendo yo, ahora lo corregiréis, hacerlo con toda la persona, que estamos aquí conversando y aprendiendo. Somos una familia de emprendedores que tenemos que aprender todos de todos. El público también, por tanto, cuando queráis hacer alguna pregunta, por favor, el chat está abierto. Estamos aquí todos para aprender, para hacer networking y para ser capaces de ayudar todos en las buenas iniciativas como esta. Como decía, cuando tengáis un número muy importante de comercios, esto será muy probablemente muy atractivo para los consumidores, porque todos queremos tener un número determinado de comercios que estén cerca de nuestros sitios, sitios de vivienda, sitios de residencia, sitios de trabajo, sitios de vacaciones, sitios de fin de semana, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo vais a conseguir o cómo planeáis conseguir ese número de establecimientos que se adhieran a vuestra plataforma y que me permita a mí conocer esas oportunidades? Pues, bueno, ahora mismo estamos tratando de, estamos contactando directamente con asociaciones de comerciantes en todo el territorio nacional, informándoles un poco de que Top Barrio es una herramienta muy útil para dar esa difusión de los comercios y que, pues, bueno, puedan ofertar ahí todo lo que necesiten, Promociones y demás. Ahora mismo estamos, como te digo, intentando darle la máxima difusión. Queremos empezar a arrancar un programa de incentivos para comerciantes para animarles un poco a que consigan ciertos objetivos pues creando promociones o dándose de alta y luego en septiembre pues queremos arrancar con campañas presenciales por zona en las que vayamos un poco informando por barrios y por distritos que digamos que Top Barrio está aquí, Que está para darle visibilidad y para que conozcan la plataforma y que de alguna manera se vayan adheriendo y vayan viendo todo lo que pueden conseguir ofreciendo pues su negocio a través de Top Barrio. Javi, veo que no contesta ahí. ¿Qué número de clientes, qué número de consumidores y qué número de tiendas, comercios o actividades en general tenéis ya adheridas a la plataforma en este momento? Pues están adheridas 300 comercios y hay 200 usuarios dados de alta. Lleváis de alta. ¿Y lleváis un mes? Llevamos casi un mes. Sí, llevamos apenas un mes, sí. Ya os digo yo que esto, en fin, se hablará mucho de esta aplicación en muy poco tiempo. ¿Verdad? Creo que vuestro gran reto, si me permitís, es conseguir que todos los comercios se puedan adherir. Por cierto, para cualquier comercio, ¿cómo lo hace? Quiero decir, primero, ¿cuánto cuesta? Es una de las preguntas que seguro que os han hecho. Y dos, y dos, para poder introducirse y para ser parte de vuestra comunidad Top Barrio, ¿qué tiene que hacer cualquier comerciante? ¿Es fácil apuntarse, digamos? Pues, mira, es muy sencillo. Simplemente accediendo a la página web de topbarrio.com, directamente, además, ahí tienen un botón de publica tu negocio o incluso tienen una sección de ayuda en la que tienen una serie de tutoriales en las que les va guiando para cómo registrarse, cómo inicia sesión, cómo publicar tu negocio, cómo publicar una promoción y ahí iremos añadiendo más funcionalidades o más guías de funcionalidades para que poco a poco vayan aprendiendo cómo usar toda la plataforma. Entonces, tanto para comerciantes como para vecinos, la plataforma es totalmente gratuita. O sea, simplemente estar y aparecer en tu barrio y ofrecer lo que tienes no tiene ningún coste. es decir, que con eso conseguimos, conseguís, casi me hago participación de tu emprendimiento, conseguimos volumen. Os ayudo a esto y es como ya somos parte también de este proyecto. De alguna forma, conseguimos que aquellas, entiendo yo, que los pequeños comercios, los pequeños empresarios no tienen capacidad de digitalizar sus negocios y de poder vender por internet de esta forma están dando ese servicio de forma gratuita y de forma fácil. Os digo una cosa. En mi barrio, seguro, como en todos los barrios de todos los que nos escuchan, hay muchos comerciantes, gente, bueno, pues mayor y que tiene un difícil acceso a las nuevas tecnologías. No me imagino yo a un señor que no le da su nombre porque probablemente no le gustaría, pero a un señor que es un frutero que está aquí al lado mío, dando de alta la aplicación, tan fácil es hacerlo. Pues te sorprendería realmente muchas veces la capacidad que tienen los mayores de readaptarse porque además, fíjate que hoy día incluso con nuestros padres o nuestros abuelos, la gente ya se está acostumbrando a sus envíos con WhatsApp, mandarse esas fotos. Entonces, Top Barrio, digamos que por la sencillez que tiene, simplemente pulsando un par de botones en pantalla, eres capaz de estar escribiéndole un WhatsApp a un comerciante para preguntarle cualquier cosa y ni siquiera has tenido que añadirlo a la agenda. O sea, fíjate lo fácil que es que te estás, digamos, saltando un montón de pasos que cuando normalmente quieres escribir un WhatsApp tienes que añadirlo a la agenda, luego tienes que buscarle, luego tienes que comunicar, pues simplemente con Top Barrio en el momento que entras en un negocio y pulsas el botón de WhatsApp automáticamente se te abre el WhatsApp para hablar directamente con él. Con lo cual, lo que buscamos es la máxima sencillez y facilidad para todos. Bien, luego volveremos quizás sobre el funcionamiento para dejarlo aún más claro porque de lo que se trata es que colaboremos también en que haya pequeños comerciantes y gente que se pueda apuntar desde hoy a vuestra plataforma para que esos 300 y pico se conviertan en 3.000 o en 30.000. Pero nos vamos a poner un poco más serios ahora porque habéis dicho y nosotros siempre hacemos mucha incidencia en eso cuando cuando en fin, cuando ayudamos a los ayudamos o dirigimos digamos los nuevos negocios que se crean damos una importancia capital a eso como no puede ser de otra forma y es la parte económica. Habéis dicho que los consumidores yo por ejemplo podemos entrar de forma gratuita en la aplicación por lo tanto para mí será fantástico y podré obtener pues mucha información y muchas ofertas de actividades o de productos que mis comerciantes cercanos estén haciendo en un momento determinado. Para los comerciantes habéis dicho también que es una aplicación gratuita que no cuesta nada y que es muy sencilla. La pregunta que además la hace un casi futuro alumno que estaba preguntando antes por el PAS ya nos ponemos en contacto contigo Cristian es una pregunta muy inteligente que hace ya Cristian Gross que como me la ha quitado pues voy a formular la que hace él. Dice si el registro es gratis ¿cuál es el modelo de negocio para generar ingresos? ¿Cómo vais a ingresos? Claro, la intención ahora mismo es que tanto el registro de comercios como de usuarios sea gratis y además eso permanezca así siempre. Pero habiendo conocido de primera mano a los negocios a pie de calle sabemos que hay muchísimas más necesidades que tienen los negocios en los que cuando empecemos a tener un cierto volumen empezaremos a ofrecerles para que sin que tengan que hacer un desembolso o una inversión importante puedan acceder a ese tipo de necesidades que hoy día o les cuesta un poco o incluso muchos no lo hacen como puede ser pues el control de horarios que hoy día es obligatorio para trabajadores en España también podemos ofrecer el tema de ofrecer gestoría para todo el tema de presentación de impuestos luego habrá campañas dirigidas que se puedan utilizar mediante marcas que en un momento dado quieran hacer publicidad en el portal y que al presentar un producto puedan directamente mostrar en qué negocios pueda encontrarse ese producto entonces a través de la publicidad y de esos servicios que serán un poco digamos serán con cuotas bajas pues intentaremos cubrir absolutamente todas las necesidades que pueda tener un comercio también impresión digital cartelería teniendo en cuenta que como esto está dirigido a el 100% de los negocios de barrio no es un segmento en concreto hay muchísimas necesidades y muchísimas cosas que se puede llegar a ofrecer para hacer sostenible el proyecto es decir me contáis el otro día una que quiero compartir y una una de las posibilidades que la plataforma daba que quiero compartir con los que nos escuchan en relación con la posibilidad de que a través del móvil por geolocalización yo pasara por cualquier barrio de Madrid o de Barcelona o de Valencia o de Sevilla y me salten automáticamente las posibles ofertas que pudiera tener cualquier comercio del sitio por donde estoy pasando lógicamente la pregunta que os tengo que hacer inmediatamente es ese es un volumen de datos muy importante y por tanto la pregunta que os hago como consumidores será posible filtrar por tanto aquellos negocios que me interesan quiero decir me quiero cortar el pelo pues en un sitio concreto con lo cual solamente no quiero que me manden más ofertas de peluquería porque mi peluquero es culanito de tal o quiero comprar la fruta en tal sitio por tanto de frutería no quiero saber nada más pero quiero saber de zapatos yo que sé eso la plataforma permite esa discriminación para no digamos agobiar de datos al consumidor al consumidor si el usuario podrá digamos elegir sus preferencias qué tipo de intereses tiene y qué tipo de notificaciones quiere recibir porque a lo mejor solo le interesa ofertas pero no le interesa formación o no le interesa empleo entonces la intención es que mediante ese filtro o mediante esa configuración pues un usuario defina qué tipo de notificaciones quiere tener y entonces luego con campañas dirigidas con los comerciantes se puede llegar a hacer unas notificaciones en radios de por ejemplo un kilómetro o dos kilómetros de su negocio con una oferta puntual o con una promoción puntual con una formación o con un evento y además también incluso la plataforma está preparada para que podamos configurar campañas en las que una persona simplemente que vaya andando por la calle y tenga la aplicación de Top Barrio instalada pues cuando pase a cierta distancia de un negocio que pueden ser 50 metros 100 metros le salte una notificación indicándole que en ese negocio está ofreciéndole algo de lo que él tiene en sus preferencias para que pues ya que estás ahí cerca pues fíjate qué mejor manera de acercarte y ver lo que te ofrece yo no sé lo que pensáis lo que nos escucháis pero a mí me parece que es una una fantástica idea una fantástica posibilidad y una dinamización muy importante para el comercio local o sea tenemos que ser capaces entre vosotros y el Instituto de Emprendimiento avanzado lo que os podamos ayudar que tenéis toda la ayuda del mundo toda la que nosotros somos capaces para conseguir que esto funcione porque si esto funciona habremos conseguido bajo mi punto de vista dos cosas que es dinamizar al comercio local como era cuestión y segundo y más importante habremos conseguido que el comercio local entre en las nuevas tecnologías y sean capaces de vender sus productos de forma mejor habremos conseguido lo que jamás se ha conseguido con el comercio pequeño y es conseguir aunarlo todo y conseguir que los consumidores estén muy unidos al comercio local es decir si me permitís la traducción yo esto lo veo como el boca a boca convertido y tal no sé si efectivamente eso es nunca me has dicho además el otro día hablando con varios comercios una de las cosas que también nos comentaban que suelen ser de las grandes problemáticas que tienen es que algunos comercios cuando se deciden a tener presencia en internet una página web o hacer algún tipo de campaña aparte del desconocimiento que tienen y del gran desembolso que tienen luego la problemática que se encuentran es que tienen que estar trabajando constantemente en su página en el posicionamiento invirtiendo más para que realmente eso llegue a algún sitio y luego también lo que sucede de cara al vecino es que la gente no sabe todas las páginas que tienen todos los negocios que hay en su barrio esa es la complicación de poder acceder de esa manera online a esos negocios entonces todo barrio lo que trata de hacer es darles a los negocios resuelto ese trabajo de posicionamiento o de avanzar con la página o de ir mejorando día a día la plataforma para que nosotros nos encarguemos de ello y ellos simplemente se encarguen de su negocio y de mostrar lo que tienen y lo que ofrecen entonces ese es uno de los grandes beneficios y de cara luego también al consumidor que simplemente conociendo una página o una aplicación son capaces de tener a su alcance todo lo que tienen en su entorno sin conocer pues la página web de esos negocios o si tienen un Facebook o si tienen un Instagram o sea directamente en la misma plataforma tienen acceso a toda la información y contacto que tengan con esos negocios es decir vosotros vosotros pensáis que Top Barrio vendría a sustituir en parte al menos al marketing digital que los pequeños comercios casi casi se ven obligados a hacer para poder estar en el mundo virtual hoy día además es que yo muchas veces veo algunas ofertas o algunas promociones que mandan en las redes sociales y lo que sucede es que en las redes sociales como hay tanta información diferente que suelen ser cosas personales mezcladas con publicidad mezcladas con tal pues no es un sitio donde vas dirigido expresamente a buscar eso entonces lo que trata de cubrir Top Barrio es realmente esa necesidad de comunicación y de presencia online que puedan necesitar cualquier negocio para que donde realmente quieras encontrar ofertas o promociones o eventos en tu zona sea un mismo sitio y no te andes perdiendo o por las redes o por las páginas de unos sin saber exactamente dónde buscar la información es un mismo sitio donde encontrar todo tenéis un número estoy un poco pensando en la en el lanzamiento de esto porque como os decía antes una de nuestras funciones es intentar apoyar a los a los emprendedores y me vuelve la pregunta otra vez de cómo conseguir o si tenéis un número ya establecido de digamos de número de comercios y número de consumidores tipo para que para que este tipo de para que esta plataforma funcione me explico mejor si yo me apunto mañana a vuestro como consumidor no como como comerciante como consumidor me interesa mi barrio pero encuentro que en mi barrio hay 3, 4 tiendas nada más pues es muy probable que bueno si hay suerte y alguna de ellas pues tiene los productos que yo quiero pues será perfecto ya estoy unido de alguna forma pero claro lo ideal sería que tuviera muchos es decir que lo ideal sería que estuvieran todos en realidad pero si no pueden ser la pregunta que os hago es ¿tenéis un número ya específico o un número estudiado de comercios en una zona vamos a poner un barrio de 100.000 habitantes un número suficiente de tiendas para que sea atractivo para los consumidores tener vuestra aplicación en el móvil o en la página web porque le da información de verdad y no solo una información de unos poquitos Hombre lo que nos estamos dando cuenta es que cuando empieza algún negocio en un barrio en concreto a darse de alta porque le ha llegado de alguna manera a conocido otro barrio lo que vemos es que se empieza a generar una especie de adhesión de negocios de alrededor ¿sabes? Entonces creemos que pues bueno con la difusión y con que se vaya conociendo más el proyecto probablemente estimamos que el crecimiento sea exponencial y que podamos contar en un futuro esperamos próximo con al menos cientos de negocios por barrios Bien una pregunta que os quería hacer que yo creo que Javi se sabe mejor que nadie es claro de los sectores de productos que yo puedo estar interesado que un consumidor puede estar interesado la plataforma vuestra permite filtrar por cuántos sectores de actividad Por todos los que se quieran por todos los que haya porque si no están dados de alta en la plataforma se dan inmediatamente es decir un comerciante que quiera dar de alta su actividad y en todos barrios si por ejemplo no está la casilla esa abierta o hecha se abre y se crea pero además en el momento por lo cual cualquier persona que quiera estar metida en la plataforma puede estarlo Sí además actualmente tenemos como casi cerca de 200 categorizaciones para distintos tipos de comercio pero como bien dice Javi normalmente siempre que se da de alta un negocio pasa un pequeño proceso de calidad no se publica inmediatamente sino que lo revisamos por ver si ha metido alguna errata o ver si algún link a sus redes o su contacto o demás pueda estar mal introducido y en ese momento analizamos también el negocio a qué se dedica y si lo tenemos categorizado o no la mayoría normalmente de negocios suelen estar categorizados porque ya hemos hecho un estudio importante sobre eso pero sobre la marcha ya digo que al momento de la publicación se crea la nueva categorización en caso de que no exista ¿Habéis pensado que los consumidores creo haber entendido que los comerciantes pueden darse de alta en una versión premium digamos previo pago bueno para posicionar sus productos mejor para lanzar ofertas a la comunidad etcétera ¿Habéis pensado la posibilidad de establecer clientes o futuros clientes que también puede ser premium mediante pago? Sí la plataforma la tenemos preparada para que en un momento dado cuando haya un volumen muy amplio de tanto negocios como promociones para que en un momento dado promociones puntuales o negocios puntuales puedan destacar en un momento dado en un listado que les pueda interesar porque digan pues mira yo a lo mejor esta semana he lanzado una campaña importante para esta promoción y me interesa cada vez que se haga un filtro en esta categoría estar posicionado en las primeras posiciones todo eso está preparado y es de cara a al al digamos la parte de negocio en la que en futuro lo tendremos activo bien no necesito una pregunta más hay una pregunta de Noelia dice que lo que hacen es trasladar y facilitar el trato personal de los contactos de los comercios pero de los comercios de barrio con las nuevas tecnologías creo que hemos entendido que sí si además justo además en nuestro barrio que ya hemos estado también hablando con varios comerciantes y varios vecinos que lo están utilizando y muchos se han sorprendido de poder estar comprando con total comodidad desde su casa con un contacto de whatsapp con un con un comercio es decir pues mira yo es que le mando la lista y luego es que no hay ni siquiera errores de que hayan escrito mal algo que yo le he pedido sino que me llega al día siguiente todo lo que he pedido sin ningún tipo de problema y entonces con esa comunicación tan fácil de en un ratito escribo un whatsapp y se lo envío haciéndole el pedido pues la verdad es que está teniendo bastante éxito y la gente está bastante contento ahora estamos también en un proceso de pruebas en el que estamos con algunos negocios empezando a preparar que puedan tener y disponer de un espacio de tienda online para que no solo mediante whatsapp o un correo puedan hacerle un pedido sino que además puedan ver absolutamente todos los productos que tienen y poder hacer una compra con una entrega digamos en su una entrega de proximidad en su en su en su barrio según cuentas esto estoy pensando en la en la funcionalidad que habéis llegado un poquito tarde si me prometís porque esto esto para la época esta que hemos vivido de confinamiento hubiera sido una maravilla para mucha gente mayor que no podía salir o que no tenía a mano nadie que le trajera la compra etcétera hubiera sido una una más allá de eso os quería hacer otra pregunta que tiene que ver con la parte técnica porque me da la sensación de que teniendo en cuenta el volumen de datos tan impresionante que efectivamente se puede generar datos de los datos de los consumidores de los futuros clientes datos de los comerciantes que ponen su comercio en esta en esta vía en esta plataforma y la y digamos los elementos cruzados que se pueden hacer pues productos etcétera el volumen de datos es muy grande la aplicación informática y el sistema os permite manejar ese creo yo inmenso número de datos que es posible tenéis las plataformas informáticas perfectamente habilitadas para ese tráfico de datos tan importante si actualmente la plataforma la tenemos bajo virtualización en la nube y entonces el sistema de escalabilidad que tiene a futuro es inmediato o sea es decir según vayamos necesitando espacio según vayamos necesitando ancho de banda según vayamos necesitando base de datos todo lo que necesitemos es escalable sin tener que replantearse el proyecto digamos que nació un poco con esa con esa premisa porque como estos proyectos muchas veces el crecimiento es muy exponencial y a veces lo que sucede es que luego no te da tiempo a rehacerlo ya nació bajo esas condiciones que en caso de que tenga la demanda que necesite tanto para almacenamiento como velocidad como procesamiento o base de datos digamos que no tenemos límite de la noche a la mañana sin problemas bueno pues no sé si hay más preguntas vamos a ir acabando y os voy a pedir una digamos una una idea a cada uno o una petición a cada uno voy a empezar por Javi que es la parte comercial de esto Javi a los comerciantes que nos están escuchando convénceles ahora mismo de que efectivamente tienen que darse de alta en esta aplicación ¿por qué? ¿para qué? ¿y cómo hacerlo rápidamente? pues hacerlo es muy fácil con los manuales que hay en la aplicación o en la plataforma ¿para qué? pues para que tener más visibilidad dentro de un conjunto de todos los comercios de Madrid y de España porque está habilitada para todos los comercios de España por ejemplo te vas de vacaciones y quieres ver algo de donde te vas de vacaciones que no conoces pues te puedes meter en la aplicación y seguro que hay establecimientos que salen en la aplicación que es lo que necesita la gente y la verdad es que es gratuita sobre todo que es gratuita al principio porque eso a la gente pues le gusta porque si tiene que pagar ya no le gusta pero bueno es gratuita y es muy dinámica la aplicación es muy dinámica puedes encontrar todo lo que necesites en cualquier momento con filtros con con lo que necesites lo puedes encontrar y Dani te toca la otra parte dime dinos a los consumidores a los futuros clientes a los futuros a los residentes de los barrios dinos por qué tenemos que estar o tenemos que bajarnos la aplicación o tenemos que hacernos de la comunidad o barrio digamos por qué tenemos que hacerlo bueno pues porque al final después de lo que ha sucedido con con este periodo que hemos pasado el confinamiento la gente un poco se ha dado cuenta y ha vuelto un poco a esa cultura de barrio a ver que realmente tenía comercios cerca de su barrio y que en su día a día al final por el trabajo que desempeñan o porque no tienen tiempo se centran en buscar todo lo que necesitan en dispositivos móviles entonces ¿qué manera más fácil que teniendo tus preferencias en lo que tienes intereses y sabiendo en tu barrio lo que te interesa pues que te lleguen de manera automática las notificaciones de lo que tienes en tu entorno y entonces no te perderás ni un evento ni una promoción ni una oferta de empleo o cualquier cosa que cualquier comerciante de barrio quiera ofrecer en su barrio bien muy poco más únicamente al escucharos a los dos me parece que tenemos que aclarar una cuestión o al menos a mí no me ha quedado clara bueno que todavía no al fin no somos todos los duchos en estas materias informáticas tan de modo últimamente pues no sabemos la pregunta que os quería hacer para finalizar es habéis dicho que yo consumidor me doy de alta en la plataforma a través de la página web o a través de la aplicación correspondiente la pregunta que os hago es tengo que seleccionar un espacio concreto alrededor del cual me vais a buscar o me van a dar referencias de los sectores que yo quiero buscar o cabe la posibilidad de que yo me vaya moviendo por la ciudad y vaya descubriendo con la geolocalización cada uno de los sitios no sé si he hecho bien la pregunta técnicamente perfectamente si un usuario puede entrar simplemente en tu barrio incluso si no quiere registrarse y entrando en el mapa o con los filtros de búsqueda o por categorías automáticamente puede estar viendo en el mapa directamente que hay en su entorno o incluso si es una zona a la que te vas a ir o porque quieres ver qué hay en otra zona te puedes mover por un mapa en el que según tú vas ampliando y te vas metiendo te va ofreciendo y te va mostrando todo lo que hay en esa zona ¿no ves? Muy bien pues no sé si hay alguna pregunta más y si no pues oye toda la suerte del mundo en este magnífico proyecto a mí me parece fascinante y repito no tengo ninguna duda que se hablará mucho de esta aplicación en muy poco tiempo mucha suerte mucho trabajo porque los emprendedores tenemos que trabajar mucho y desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado seguiremos apoyando pues en todas las iniciativas intentando digamos también ayudar a moldear este proyecto tan fantástico y como estáis en vuestra casa pues vosotros también podéis tomar del Instituto de Emprendimiento Avanzado lo que queráis animo a todos los comerciantes de Madrid de España a todos los comerciantes empresarios pequeños empresarios gente que tenga servicios que que ofrecer a sus a sus vecinos que se apunten a Top Barrio nos han dicho que es muy fácil hay que comprobarlo que siempre que es como menos de un minuto estás en Top Barrio sin problemas un minuto vamos a ser no es que os voy a olvidar lo de minuto en un minuto se puede dar de alta es gratuita y estoy seguro que por todo esto que hemos dicho va a ser un éxito Javi, Dani muchísimas gracias seguís en vuestra casa seguimos moldeando el proyecto seguimos avanzando y seguimos construyendo con vosotros estas iniciativas que son maravillosas y a todos los demás muchas gracias por vuestra asistencia el martes que viene como os decía todos los martes tendremos esta ventana abierta a los emprendedores y y tendremos este tipo de iniciativas para analizar para crear para inspirarnos que también nos puede nos puede valer y para aprender pues lo que se está haciendo por la gente joven como Dani y como y como Javi muchísimas gracias Dani y Javi muchas gracias a vosotros y seguimos muchas gracias muchas gracias a todos venga muchas gracias a todos muchas gracias